Tras 14 meses de construcción, el grupo de obreros trabaja toda máquina a la terminación de los accesos al puente de Moravia, una de las obras complementarias del puente de la Madre Laura, que impactará la movilidad en la avenida regional y seguirá uniendo las zonas oriental y noroccidental de Medellín. La idea es ponerlo en servicio a mediados de la semana entrante o a finales de la semana entrante. Este puente de 510 metros de longitud permitirá que se pueda cruzar de la regional oriental a la regional occidental a 80 kilómetros por hora, sin semáforos, pares o sitios de detención. Los habitantes de la zona creen que la obra embellecerá el sector. Es algo que llama mucho la que es la parte del norte de aquí de la ciudad, va a quedar muy bueno todo hacia arriba, que ya comunicamos hacia Bello. Muy bonito, muy agradable para el barrio. La estructura está conectada al puente de la Madre Laura, que con 3.5 kilómetros de extensión, se convirtió en el más largo de Colombia. Se proyecta que entre en operación esta semana que inicia. Queremos llegar muy organizados, de dar a la gente información. El nuevo puente tuvo una inversión superior a los 3.500 millones de pesos.